Yo sé que tú eres real, un real gira, lengua es culebra, satélite, radio Wemba, tipos como usted, las prendas y todo tu drama, son tan de embuste como objetivo fama. Todo el mundo escucha lo que el papaúpe escupa, lo vivo es pa'l que sabe, lo tuyo es pa' gente bruta. Sin aceite liviano, bajando la pesa sin guille, compositor, alcohol, suena muy muy killer. Me ha metido más el pie camaradona y a pelear la vez, pero luché, luché y no me quité. A la buena vida no me acostumbrado, si toda mi vida yo fui un pelado, a par de gente se los he quitado. Pilar Rosario no parió un mamado, si es mi destino brillar yo brillo el que me peino con plato. Se juntaron los boricuas, si no te mueve ahora, te mueve ahorita. Esta liga ya no es pa' cacarita, limpak, limpak pa' mi rica, dame de lo que te sobreombe. Hey, limpak, limpak pa' los hombres, esta liga ya no es pa' cacarita, limpak, limpak pa' mi rica, pa' prelear lo que te sobreombe. Hey, limpak, limpak a los hombres. ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! X chica X cx X Gracias. Gracias.